Señoras y señores, nos es muy grato presentarles el programa Eligiendo Libertad con el profesor Eloy Velásquez Mendoza. En el inicio de esta programación, el tema Educando en Valores. Profesor Eloy Velásquez Mendoza, bienvenido. Gracias, deseando que los que nos escuchan estén con un buen amanecer y que así termine el día. En realidad, los seres humanos vivimos y desde que nacemos estamos en una competencia que es la cima de una comparación, es decir, de la montaña. Somos desde ese momento ganadores, somos triunfadores porque al momento de unirse a nuestros padres para procrearnos son muchos los fermatosos y solo uno logra llegar a cumplir su tarea y a ovular. Es decir, ahí comienza la competencia y esa es la gana. Después, el periodo de los nueve meses dentro del vientre de nuestras madres y la hora del parto. Otra competencia ganada sin haces, sin mayor riesgo. De ahí viene la crianza, aprender a gatear, a caminar, etc. Y tus primeras expresiones ya como un niño que mueve sus brazos, sus piernas, que habla. Es otro triunfo. Posterior viene ir ya al jardín de infantes. Otra competencia, la escuela, la jardín. Y junto, que ahora aunque se ve poco, cogidos de la mano de nuestra madre o de nuestros padres que nos llevaban en esa vieja época, ahora el trabajo no permite que la madre o el padre lleve a sus hijos. Eso que llenaba de alegría a los padres. Ver que se da a sus niños y van por primera vez al jardín, después a la escuela. Avanza otra competencia, terminar la primaria, la escuela. Y va a la pelea en búsqueda del bachillerato. Llega a eso, ganas, triunfas, lo logras. Y viene la competencia de ser en la universidad o lograr un título profesional. Es decir, siempre la competencia. Desde que nacemos hasta la hora de partir a lo desconocido, que es el día en que ya pues tienes que bajar de la montaña. Bajar de la montaña y que se cumpla el ciclo. Pero relievo esta conversación para que no tenga la persona la frustración de sentirse que es perdedor, de sentirse que ha fallado, etc. Y hacerse daño a sí mismo. Siempre, como le digo a mi hijo, el puño en alto. Y decir, sí puedo. Sí puedo. Yo lo voy a lograr. Lo tengo que lograr. Y mirar siempre en el ejemplo en los hombres y mujeres que han cambiado la vida del planeta Tierra con las más variadas expresiones de talento, de dinamismo, de fortaleza. Inclusive, más se aprende más de una vez de los dolores y nos ayudan a fortalecernos, que decir todo se nos hace fácil. Se ha cometido un grave error al pensar que la luna es queso y las estrellas chicharrón. Eso hace daño porque no nos vuelve dinámicos. Porque no desarrollamos nuestras facultades y nuestros potenciales morales y económicos y sociales. Creo que debemos ir desde la niñez, guiados por nuestros padres, luego nuestros maestros, las personas de fe. Y dar gracias siempre a Dios que estamos en una carrera más, en una competencia que vamos a volver a ganar, una muerte digna, una partida del planeta. ¿Qué no sea tan dolorosa como la miseria de la pobreza o como las drogas que tiene despedazada la humanidad? Es la importancia de esta conversación siempre ser triunfante, siempre ser ganador, no perder esa fortaleza de el sí puedo. Yo lo voy a lograr. Es el consejo de este día. Ha sido el profesor Eloy Velázquez Mendoza en el programa Eligiendo Libertad. Si te gustó este video, dale click en el pulgar hacia arriba, suscríbete a este canal y dale click en la campanita. Felicidades.